Listo, empezamos. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Bienvenidos a un nuevo mundo. Estamos en un nuevo video consagrando así la primera partida del Worms. ¿Dónde estamos parados? Hipotizándola. ¡Hola! 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 ¡Sí! Soy de España. Sí, Pedro es de España, Nacho también. El equipo argentino contra el equipo gallego. ¡Es verdad, es verdad! ¡Ahí está! ¡Rosas, rosas, rosas! ¡Rosas! Nosotros vamos a ser los verdes. O los rojos, Nacho. Son los verdes porque están contenidos. ¿Verdes o rojos? Verde, verde. Bien. Son los verdes. ¡Vamos a jugar! Emi y Tulio contra Nacho y yo. Emi y Tulio que arranca Emiliano con la mitocondria loca. ¡Vamos, Emi! ¡Tú puedes! Emi y Tulio con la loca. ¡Vamos! ¡Abach! ¡Abach! ¡Es Bach, Tulio! ¡Bach! ¡No lo mate a Bach! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! ¡Ay, bien! ¡No llegó! ¡Mierda, Emi! ¡Mal! ¡Ay, no! ¡Siete de daño! ¡F! ¡Siete de daño! ¡No le hice nada ya! ¡Bien, Nacho! Acá es con Eric el rojo. Viste que acá no hay que moverse para los costados. Se pueden ver todas. ¡Sí! ¡Vamos, Nacho! ¡Maldito Nacho! ¡Mirá cómo se mueve! ¡Ay, Nacho! ¡Podés agujerear a ver grills! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sabés cómo! ¡Con el taladro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, Nacho! ¡Con el taladro! ¿Sabés cómo funciona el taladro? ¡Pero no! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Soy yo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seis! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡No! ¡Maldito seas Beethoven! ¡Ay, no! ¡No! ¡No contra Beethoven! ¡No! ¡Ay, no pasas! ¡No pasas! ¡Tú! ¡No lograrás! ¡Pase! ¡Ay, no! ¡Paso! ¡No! 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 ¡No hace nada de daño esa cosa! ¡No! ¡No! ¡Pero empuja bastante! ¡Hola, Nacho! ¡Hey, Nacho! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Dale! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí, Federico! ¡Salí! ¡Dale, dale, dale! ¡Suéltate! ¡Ay! ¡Ay, vieja! ¡Jajaja! ¡No, Dios! ¡Están pegando duro esto! ¡Uh! ¡68! ¡Ya, una vez! ¡Ya, una vez! ¡Delicioso! ¡Puta! ¡Bueno! Cambia, cambia con Yehú, uno explosivo. Eh... Eh... ¿Con Tab? Elijito... Eh... Espacio. ¿Espacio? Espacio. ¿Y ahora? Y te tiene que salir la flechita. Tab. Tab. Sí. ¡Oh, no, Nacho! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cuántas veces se puede hacer el cambio, Turio? Le tiro una granada. Le tiro una granada. ¿Ese cambio? ¿Cuántas veces se puede hacer? No sé. Tres veces, creo. Tírala bien. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Saltá! ¡Saltá! ¡No! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! 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 Te puedes tirar en paracaídas, si querés ¡Ay, si, Nacho! ¡No! Te lo re para el culo ¡Ay, Nacho! ¿Por qué? Te tendrías que haber tirado en paracaídas Se van a la mierda Se van a la mierda Se van a la mierda, hijos de puta ¡No! ¡Se van al carajo! ¡No! ¡No! ¡Maldita oveja! ¡Ay! ¡Uy, le pego! ¡Tatarala! ¡Vendeta! ¡Bethoven! ¡Bethoven busca venganza! ¡Ojo! Está Erick el negro ahí ¡Nacho! ¡Hasta la vista! ¡Uuuh! ¡Vendeta! ¡Muy bien entre esa! Entró re bien Ay, no 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 me digas No me digas Cambia ahí, cambia No, casi ahoga Por eso es un explosivo Ay, no Es uno de explosivos Guarda, guarda Un poquito más a la derecha Ay, no, te vas a caer Ay, ay Sí, señor Nacho, Nacho Bajá y pegale un tiro El hidróxido de ah A un lado, un tiro de escopeta No, no, acercate un poco más ¿Cómo? Acercate un poco más Porque me va a dar a mí Al Edwin Van Beethoven le va a dar Ahí va Muere Bien, y ahora el de arriba Al óxido platoso Bueno, al menos Al menos tu Uy, Dios Caca Las tumbas de caca Apuntale bien Puma Eso es lo que yo llamo puntería Muy bien, Nacho Bien Ese foso es terrible Sí Miren esto Salta 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 Ay, pensé que iba a tirar la bomba a mi Lucia Sí, yo también Ay, ay, ay Esto es Ah, te pedo Casi Más rebotes que un ¿Tenés a alguien ahí, Nacho? Ah, no, es Eric el verde Ay, mierda ¿Cómo podés hacer? Estoy protegido por tu ¿Pero transportate? Esperá Se hace que voy a hacer, Nacho Oh, Dios mío, va a ser locuras Ay, Vivaldi Ojo, metés a Richard Wagner ahí Ahí está Bagner Hijos de puta Caraj Caca No, ha sido lengüetazo Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Me muero Acá abajo está cubierto ¡Oh, sí! Acá abajo está cubierto, Nacho A ver, ¿cambia por yeyú un explosivo? ¡No! Sí, sí, yeyú un explosivo Ya se queda aquí sin cambios, Nacho ¡Para el otro lado! ¡No! ¡No, Nachi! ¡Yujú! ¡Shh! ¡Ay no! ¡Qué verga! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Mira, Nacho! ¡Nos zafamos! ¡Ahora te toca a vos! ¿Cuándo me toca? Usá el coso, Nacho. Usá el coso para cambiar Así te ponés Erick el verde A ver... ¿Espacio? ¡Ay no! ¡Qué boludo! ¡Ay no, Nacho! ¡Espacio! ¡Ay, claro! ¡Eso te pasa por atolombrado! ¿Cuál es? ¿Pero cuál es para cambiar? Apretá clic derecho, seleccioná el cosito con las dos flechitas abajo de todo ¿Qué cosito con las dos flechitas? ¡Ah! Seleccionó algo ¡Vamos, Caquín! ¡Caquín! ¡Ay no! ¡No puedo pasar! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Es muy cabezón! ¡Es muy cabezón! ¡No lograrás! ¡Pasá! ¡No lograrás! ¡Pasá! ¡No lograrás! ¡Pasá! ¡Ah, cierto! ¡Qué boludo! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Me quedas sin tiempo, eh Eh... ¿Qué pasó, Tulio? Estoy pensando... Pensé que te había caído ¡Rápido! ¡Piensa bien, Tulio! ¡Piensa en María! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Se fue a la bandera Yankee da la vuelta ¡Puuh! ¡Felico! ¡Hacé algo contra ese Caquín! Ya verás, Nacho... Ludwig... Se vengará... Ya se llevó a uno... Ahora se llevará a otro más... ¡Yukuu! No, mirá... Está... Desafiando la gravedad, definitivamente ¡Ay no! No, no... No, no... ¡Ay no! Ahí tiene un tiro limpio ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Cómo rebota! ¡Bien! ¡No! ¡No, no! ¡Se están yendo a carajo! ¡Se están yendo a carajo! ¡Tírala, tírala! ¡No! ¡Tírala y aprote! ¡Dale! ¡Aquí viene! ¡Qué jajajaja! ¡Echalao! ¡Bien! 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 ¡Nunca se invitaron! Usalo. Usalo Mem. Bueno. ¿Pero dónde? Eh... Tírate pero en paracaída. Uy... Tenés que seleccionarlo. Te dejás tirar. Y tocás... El espacio. Justo cuando te estás cayendo. ¡Tírate! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hijo de puso! ¡Sofé! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Te guinaste una mina? ¡Ale! ¡Sí, señor! Bien, Nacho, Erick el Rojo Erick el Rojo ¿Ahora sí va a usar el taladro? Ah, no, espera, anda, matalo acá Maldito Erick el Rojo ¿Cómo cambio? ¡Con el tap! ¡Ay, pero no se mueva, Nacho! ¿Qué? ¡Ay, qué cosa seria! ¡No te tenés que mover! Esperá ¡Tap! ¡Tap! ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, Nacho! ¡Ay, sí, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho apreté a cambiar! ¡Ay, la puta madre! ¿Por qué no me dijeron que apretó, mierda? ¡Pero, güey! ¡Nacho! ¡Ay, qué cosa seria! ¡¿Por qué apretaste barra de espacios?! ¡Me lo subo! Empezaron a hablar todos y no escuché nada ¿Pero cómo va a apretar la barra de espacios si tenés la bazooka puesta? ¡No vas a ser un genio, Tulio! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Case! Tulio, sí, kamikaze ¡Suicidate! O sea, morid... ¡Ah, no! Bueno, pero si podés zafar mejor ¡Uh, listo! ¡Aleluya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nacho! ¡Quédate suspendido! ¡Quédate suspendido! ¡Quédate suspendido! ¡Chao! ¡Uh, mira! ¡Salen volando todos! ¡Nooo! ¡Ay, me salí! ¡No! ¡A su suerte de Anthony B! ¡Ah, el pobre Beethoven! ¡A su suerte de Anthony B! ¡A su suerte de Anthony B! ¡Anton Bruckner! ¡Ahora voy a hacer el trabajo que Nacho tuvo que hacer! ¡Ay, viste como salió volando Nacho! ¡Nooo! Ey, que verga loco Tiene que tener una mina cerca ¿Qué le tiró? ¿Qué le va a tirar a Federico? No sé ¡Hola! Pero cero rápido Quedan 22 segundos ¿Tiene un paso acaso? Sí ¡No! ¡Juego! ¡Nooo! No, no, no ¡Ah, Zafé! ¡Zafé! ¡Belgril! ¡Belgrils! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Para allá! ¡Bien, bien! Mi primera misión es orinarme en un vaso Dale, dale Subite ahí arriba Ahí está Tirate la cuerda anilla de arriba Espacio, espacio Tue la anilla para arriba Sí, te piensas boludo, sos boludo Subite ahí arriba Dale Dale ¿Cómo lo has suelto? Con el espacio, no? Sí Listo, ahí está Ahí va, dale, ¡hacernos mierda! ¡Ah mierda! Ahora se cae en torno ¡Hacernos mierda! ¡Ahí va! ¡No deja! ¡No deja! ¡No! ¡No! ¡Tirate! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Ay! ¡Mucho! ¡Tirale una dinamita! ¿Me suicido? ¡No! ¡Una dinamita! ¡Le quedan dos de vida! ¿Dos de vida le quedan? ¡Sí! ¡Te puede servir Nacho! ¡Tirá una dinamita y saltá! ¡Para! ¡Uy! ¡No tengo dinamita! ¡Ay! ¿Qué tenés Nacho? ¡Ay! ¡No sé! ¡A ver! ¡Para! ¡Esto no me fue divertido! ¡Ay! ¡No sé! ¡Tirá una mina y salí ahí rajando! ¡Una granada le tiró! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Esperá! ¡Andate para la izquierda y tirá un bazookazo! ¡Y a la mierda! ¡Dale! ¡Qué tiene dos de vida! ¡Rápido! 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 ¡Dale Nacho! ¡Dale! ¡Pumba! ¡Me maté! ¡Ay! ¡Ay! ¡Murió! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Qué verga! ¡Sí señor! ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho! ¡Al otro lado del puente! ¡Al otro lado del puente! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Caca! ¡Anton Brugner! ¡Ay no! ¡Tendría que haber usado a Anton Brugner! ¿Por qué no te hice caso Nacho? Voy a fijarme si le puedo llegar a dar ¡No! ¡Tirá la oveja! ¡Mirad! ¡No va a funcionar la oveja! ¡Pero tengo miedo! ¡¿Dónde está la oveja?! ¡No sé! ¡¿Cuál es la oveja?! ¡No! ¡Ya la usamos! ¡No importa! ¡Tirá! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Tira un bazookazo! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios lo quiso! ¡Que muramos! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Macho! ¡Tenés muchos para matar! ¡Bajate con el coso Nacho! ¡Con la cuerda anilla! ¿Con la cuerda? ¡Sí! ¡Tirátela ahí arriba y bajá! ¡Bajá y pegar un escopetazo a Vergrid! ¡Y después otro escopetazo a Oxido Platoso! ¡Rápido! ¡No, no! ¡De cerca no! ¡De cerca no! ¡Es para el otro lado Nacho! ¡Pará, pará, pará! ¡No! ¡No ju... Carmen! ¡Nombre!" ¡Eh! ¡Esperá a que explote! ¡Eh! ¡Ay! Espero que no te de la onda expansiva! ¡No! ¡Bien! Ahora salta de eso... ¡Rapido! ¡Ay, qué linda la muerte de기 Musa! ¡Pi-pi-pipi-pipi-pipi-pipi... No, no, porque ahí era un tiro sortero. Caquín. Te tomaste mucho tiempo para disparar el primer tiro. ¿Qué onda? No, que la habrá tocado. No sé, pero va a atentar contra Eric Rojo. No. ¡Ay no! ¿Por qué? ¡No! ¡Ay bien! Se saludo. ¡A sus órdenes! ¡Vale, dale! ¡No! ¡Sin piedad! ¡Mátenlo! ¡Mataste! ¡Mataste a Vivaldi! ¡No! 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 ¡Te arrepentirás! ¡Te muero! Era de mazo y sobrevivía a Eric también. ¡Y ganó Rocky! ¡Y la mina se dice sortero, viste! ¡No! ¡No! ¡Dentrito! ¡Dentrito asesino! ¡No! 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 A nosotros tampoco nos va a quedar ninguno, Nacho, pero nos queda la bomba, aleluya. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es que me va a tocar el hielo rojo y hay mucho fuego ahí, Federico. Che, la movilidad es una verga, loco. Mirá, tiró un vaso caso, pero bien puesto. No sé si... a ver. ¡Ah, qué boludo! ¡Ay, pero qué boludo, Nacho! Sí, la tengo que calcular mejor. Tengo que ganar experiencia. ¿Por qué ahí tiene esos dos servidos? Eh, no tanto. Sí, Nacho. Ese que está manejando, Tulio, creo que tiene... ¡Jaduquen! ¡Jaduquen! ¡Venganza! ¡Jaduquen! ¡Gracias, Tulio! ¡Jaduquen! ¡Vacina! ¡Ay, no tengo cuerda! ¡Ay, pero tengo el coso! Uy, che, estoy podrido, estoy ahí atrapado. No sé qué me hagan. Federico ya fue, pegarle a los de arriba. ¿Ahí llegaré? ¡No! No, mejor no. Eh... Sí, espera, Nacho. ¡Yuhuu! Wagner! Se hizo... Se hizo un poder, ¿no? Y ahora usa. Jetpack. Bien. Ahora sí. ¡Hacia arriba! Arriba, arriba y adelante. No, pará, pará. ¿Qué estás tirando? ¿Una mina? Ay, no. Pero no sé si vas a caer. Pero no sé si vas a caer. ¿Será? ¡Aaah! 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 No importa, Nacho, en el próximo. ¡Oh, sí! El próximo. Bien, puede... Ahí está. Listo. ¿Aquí estás jugando? Ah, el Word. ¡No! El Word. ¡La puta madre! Buen hecho. ¿Cómo me odio? ¿Anda bien, Internet? Ya anda bastante bien. Borrar, borrar. No enter. ¿Ese cortó? ¿Estabas sin entrar? Sí. Rápido. ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Ahí está! ¡Aprendí! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Aprendió! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡No! ¡Sí! ¡Qué carajo hice! ¡Ay, Nacho! Úsala bien. Nacho. ¡No, Nacho! ¡Con la escopeta no! Pará, pará, pará. ¡Ojo que tenés la mina ahí atrás! ¿Con la escopeta no, Nacho? ¿Con la escopeta no, Nacho? Sí, sí. ¿Oxido platoso? ¡No! ¡Con la escopeta no, Nacho! ¡Movete de ahí, de ese cráter! ¡Qué charguardo! ¿Qué le puso eso? ¡Movete del agujero, Nacho! ¡Ay, no lo mataste! ¿Te das cuenta, Nacho? ¡Movete del agujero! ¿Agujero? ¿Por qué digo agujero? ¡Ay, no! Tulio, sacame de prisa a Richard Wagner. Imposére, no puedo pasar. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no, Nacho! ¡Te dije que salieras del cráter! ¿Por qué no me haces caso? ¡Porque no puede, Fede! ¿Cómo va a salir del cráter sin su... ¡Qué puede salir del cráter! ¡Te doy, Nacho! ¡Te doy cinco segundos! ¡Por favor, que caigas! ¡Ahí viene! ¡Ahí que lo tiro! ¡Ay, salvate! ¡Salvate! ¡Ay, no! ¡Me pido la mierda! ¡Mi flor! ¡Se cayó mi flor! ¡Ah! ¡Mirá el lado bueno, Federico! ¡Están los tres juntos ahí! A ver... Si tiene buena puntería... ¡Tuvo buenas sinfonías! ¡Puede también tener buena puntería! A ver... ¡Ay, le tengo que calcular! Pero... ¡Ey! Si se llega a cortar es porque mi hermano prende la computadora... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Por un pelín! ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Una bebida me habrá sacado! ¡Oh! Bueno... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí no puedo fallar! ¡Ay, que no se caiga! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, Nacho! ¡Nos quedan tres nomás! ¡Ahí tenés que tirar la bomba aleluya! ¡Pero tirala bien! ¡Tirala bien! ¡Tirala bien! ¿Sabés lo que es tirarlo bien? ¿Te acabo de decir que le doy? Eh... Sí, pero mirá... Yo te digo cuánto calcularle... No, no... Por ahí no... Un poquito más arriba... O sea que pase por arriba el cosito ese... ¡Uy! No creo... Sí, sí, sí... Tiene que caer en el hueco... ¿Cuánto más o menos? ¡Dale más o menos la... Menos de la mitad! ¡Pero tampoco lo largue enseguida! ¡Para puta madre! ¡Ay no! ¡Era más rico! ¡No! ¡La mía! ¡La mía se fue a rebotar! ¡¿Qué?! ¡Sí señor! ¡Ay Dios! Te van a dar y te van a tirar... ¿Por qué te hice caso? ¡No! Tenía que ser un poquito más arriba Nacho... Porque si lo tiraba de abajo le daba metanona... Si caía en el hueco lo hacía mierda a los tres Nacho... ¡No! Pero si le daba de abajo como le iba a dar yo... ¡No! Ahí iba a rebotar y se iba a caer el agua Nacho... ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No no mal que te enoje, Nacho! ¡Corre Tulio! ¡Corre! ¡Escap! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Rápido! ¡No! ¡Oh! ¡No tuve vitorio a cualquier lado! ¡Caramba! ¡Edraw señoriness! Emiliano, ¿estás listo para tu muerte? ¿De allá arriba? ¿Hasta allá arriba? No sé... No, no lo voy a tirar ni en pedo Hey, este video prácticamente va a ser hablado por usted No pasa nada Tulio No, no importa Es que no puedo ¿Le vas a tirar el dirigido Federico? No, Nacho, ya lo tiré al dirigido Oh, que ver Ay, el tema es que no sé si... No, no me conviene hacer esto ¿Y si le tiré el zorrino, le da? No, esperá, voy a hacer algo más inteligente No, no, bueno, al menos tiene que gastar un toro ¡Ay, no! Jo Toma el horro Ay, bien Menos mal que le toco a ese A ver, veamos ¡Oh, no! ¡Todos estamos con uno! Nacho, después va a tener que usar la escopeta como nunca... No te tires, no te tires, no te tires, no te tires No, pero Federico es muy riesgoso porque si me llevo a tirar ¿Qué hago? No, Nacho, no te tenés que tirar Ponete en las puntas más altas, ahí, saltá ese cosito Tenés que disparar con la escopeta nada más Sí, pero tengo metanola nada más Listo Quedate bien arriba, listo Pasa el turno ¡No! Listo, listo, listo Ay, se mataba, viste ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡El agua! ¡El agua! ¡Sí, señor! Ay, tengo que... Nacho Dispara un tiro de escopeta metanona Y después andate bien para la derecha Bien Ay, espera, podés tirar algo que sea más expansivo, Nacho Eh, como una azúcar Proba con un vaso caso, sí En una vez le saca uno de vida a óxido platoso ¡Ay! ¡Ay! ¡Andate para la derecha, Nacho! No, no puedo Debiste haber reaccionado antes Es que reaccioné... Porque ahora Tulio te tira un tiro con óxido platoso y listo, cagaste Eh, si llega Llega ¡Uh, no! Murió caquín ¡Ay, ves! Murió caquín Che, estamos jodidos Tulio, eh Hay un movimiento en falso y Tulio muere Eh, pero te da, Nacho No hay otra Pero muere Ay, no Tulio, después ponen una música de fondo al video Así no se... Así no se hace muy hablado nada más ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! 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 Igual, igual muere en el próximo turno porque se los traga el agua Sí No, me parece que sobrevive un turno más Sí ¿Vos decís? Sí Sí, 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 sobrevive un turno ¡Oh! ¡Ay, no, Nacho! ¡Listo! ¡Qué verde! ¡Uy, mirá el viento cómo va! ¡Mirá las calaveritas! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Emi! ¡Todo muerto! ¡No dependemos! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Lo voy a poner cerrada! ¡Muro de caquín! ¡Ay! ¡Anton Bruckner! ¿Dónde está? ¡Ay! Todavía tiene un par ¡Ay! ¡Bien, Antón! ¡Bien, Antón! ¡Telentransportate la próxima! ¡Hasta arriba! ¡Bien, Antón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, Nacho! Voy a decir que tire... No, no tengo más cuerda Voy a decir que tire un mortero y toque contra el techo No, mejor no Voy a hacer lo siguiente A ver... ¡Ay! Confío en mis habilidades de Superman ¡No! 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 ¿Qué hice? ¡No! ¡Gracias! Ahora puedo tener más... Ahora mueve el óxido platoso ¡Ay, no! Listo, tú no teletransportate Tienes una oportunidad No, no, no tiene En el próximo turno muere Emiliano ¡Ay, no! Ahora sí, Federico Ahora sí, Nacho Ahora sí, Nacho Pero tenés a Wagner Me toca Wagner Chau, Tulio Esto es entre tú y yo, Emiliano Perdí, Listo Perdí, Listo No, que sea Yo no iba a pensar que tú y yo moríamos primero ¡No! ¡Fed! ¡No! ¡No terminamos más! ¡No jugamos más! Che, pero ya hay igual el agua Sí, pero... Un poquito más alto ¡Ay, no! ¡Ay! Bueno, no importa ¡Ay, no! Cada vez Más alto ¡Ah! Ya sé lo que puede hacer Federico Estás aquí, Nacho Tienes que usar La soldadora A ver, a ver, a ver No, no, me voy a morir ¡Ay, no! ¡Ya sé! La soldadora para arriba ¿Sí? Para arriba Para arriba De eso Para arriba, de eso ¡Ay, no! Dale Eso es lo que te decía Federico ¡Que atineme, que atineme! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Nacho! ¿Estás viendo el ángulo que yo estoy viendo? ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Es delicioso! A ver, espera Necesito una regla ¡Ay! ¡Esperá! ¡Acá tengo la cruz! ¡Que la cruz lo salve! A ver A ver Por favor, no la erres esa Agarraba el rosario No la erres ¡Ay, no! No le llega el ángulo, Nacho La cruz dice la verdad ¿Un poco más arriba? Esperá Lo voy a tirar con este ¡Que sea lo que Dios quiera! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Lo tiraste muy abajo Es que el viento, Nacho Y además cae ¡Emi! Oh, te dije más arriba Tengo que quedar acá Agarré ese coso primero Dale Dale ¿Qué es? Una miralaza Una miralaza Todavía había tirado el otro, Nacho Más para abajo ¿Qué es esto? ¿Tengo el cohete? Escuchame, escuchame Acercate más a la orilla Saltá Pon enter Pon enter Uy, no, 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 no Seguí, seguí ¡Ay, no! No, seguí, seguí Acercate todo ¡Ay, no! ¡Tulio! ¡Vos ya estás muerto! De un escopetazo De un escopetazo No, que me quiera asurar Oh, que escopetazo Escopetazo Mirá, mirá, 44 le hice ¡Te mataré! Federico Nacho Esto se soluciona Soldá hacia la derecha Hacia arriba ¡No! Pará, Nacho Sí, así le pega con la bazooka Aquí está arriba Y esta vez no fallás Esperá, esperá Haceme caso Que el otro de abajo se muere Cará, tengo otra solución Pero el de abajo se muere ahogado Ya sé, Nacho Ya sé que se muere ahogado Haz lo que te digo ¡Aaah! 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 ¡No me dejó aserrada! ¡No me ha asado! 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 Bien ¡Nacho! Emi ¿Qué? Creo que llego ¿Otro escopetazo? Esperá, espera Creo que llego, Nacho Bien, ahora andate hacia la derecha y pégale a un escopetazo Ay, creo que llego ¿Sí? ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Voy arriba! ¡No! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Emi! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No! ¡No! ¡Busca el ángulo perfecto! ¡Tarra la boca tú, tío! ¡Sí! ¡No! ¡Yo ya pensaba tirarte, Fede! ¡Ay! ¡Ojalá que erre! ¡No! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¡Nacho! ¡Perdimos! ¡Sí! ¡No! ¡¿Por qué no me hiciste caso con la soldadora?! ¡Maldita soldadora! ¡Nacho! ¡Gané! 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 ¡Nadé! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Primero Victoria! ¡Evy y Tulio! ¡Sí! ¡1 punto Tulio y Emy! ¡0 punto Feviracho! ¡Sale! ¡Listo! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Instrong! ¡Sale! ¡Dios! ¡Si! ¡Si! ¡Hasta la próxima! ¡S sectors! ¡S dime! Gracias por ver el video.